Báilale, el tema que ustedes, ustedes lo han bailado y lo han escuchado y lo han hecho popular Tomando por ti chiquita Báilale, ay Báilale, ay Báilale, ay Báilale, ay Báilale, ay Y solo conmigo yo Conmigo un anillo A la calle sin cañar Y recuerden mis amigos Cualquier contratación Las pueden encontrar por medio de internet Facebook, Youtube El Único Guerrero Ahí estamos, ahí estamos Ahí tenemos la página oficial Dice la manera Deseo es precisamente que esté bonita Sigan se va casando bonita En el día de la Virgencita de Guadalupe Gracias, gracias A ver cuándo nos vamos por ahí mis amigos Dice o conmigo yo Dice o conmigo yo Chayó, 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 chayó Chayó, chayó, chayó Chayó, chayó, chayó Ok mis amigos, ahí les dejo con mucho cariño, con mucho respeto, el gris paso, sueño latido, no les decimos adiós, siempre que nos van a pronto. Esto es el único que espero, para todos los que han tomado por esta mujer, sigue tomando. ¡Gracias!